Un saludo a nuestra gran familia Invemania, en estos días de mucha incertidumbre donde tenemos un mercado más bien quieto yo sigo trabajando para buscarte las mejores alternativas para generar ganancias es por eso que en esta entrega vamos a explorar tres herramientas que te van a permitir generar ingresos mientras holdeas parte de tu portafolio como son staking, los masternodes y el pago de viviendos cripto. ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ahora sí arranquemos con estas tres formas de ganar ingresos pasivos en el mercado cripto yo sé que pues muchos han escuchado este consejo de holdear o de mantener nuestras monedas ante correcciones típicas del mercado o ante una incertidumbre y más aún por estos días que tenemos esta coyuntura del mercado y en muchas ocasiones cuando los proyectos tienen excelentes fundamentales esto puede ser una buena estrategia en vez de salirte a pérdida pero pues ¿no sería entonces mucho más inteligente buscar otras maneras adicionales de generar ingresos pasivos mientras mantenemos esas monedas? Muy bien, pues entonces de eso es que se trata esta entrega así que pues vamos a comenzar por la primera forma se trata, tal vez algunos lo habrán escuchado, de staking para los que todavía no están muy familiarizados con este concepto staking proviene de la palabra en inglés stake o digamos stakeholder que es básicamente como una participación o un inversionista que mantiene una participación o un activo de una compañía X, es básicamente eso aquí en esta estrategia de staking es precisamente lo mismo es una estrategia comercial y técnica que utilizan las plataformas para incentivar a los usuarios a comprar la criptomoneda y a usarla con regularidad y eso obviamente les va a permitir tener un mayor volumen de mercado y precisamente por eso pues es muy saludable para la red de forma general ya que pues entre más personas estén haciendo transacciones o manteniendo la moneda pues más sólida digamos en términos comerciales va a ser esta red y estos intercambios pues van a generar riqueza que luego va a ser distribuida entre todos los usuarios o inversionistas y por eso es que también es bueno para los usuarios ya que pues van a adquirir una recompensa mensualmente, anualmente dependiendo digamos de la periosidad que se realice dentro de ese proyecto dependiendo también de este tipo de proyectos pues las ganancias van a variar por ejemplo hay unos proyectos que te pueden garantizar ganancias de 5%, 6%, 20%, 50% o incluso el 100% ahora obviamente como yo siempre te he recomendado no debes fiarte mucho de ese tipo de proyectos que te están prometiendo el cielo y la tierra porque pues yo creo que a este punto ya hemos estado como siguiendo todas las criptoclases o todas las recomendaciones y ya más o menos sabes que debemos tener un buen criterio inversionista sólido para detectar este tipo de proyectos o de criptomonedas, basuras o estafas que lo único que quieren es pues tratar de aprovechar para quedarse con tu dinero pero para hacer staking solo necesitas tener una billetera con algunas monedas de ese proyecto y dependiendo de esa plataforma pues la recompensa se va a calcular de manera diferente por ejemplo la mayoría de estas monedas de staking pues están basadas en el tema de la prueba de participación y cuando la plataforma pues necesita crear nuevos bloques el sistema escoge las billeteras que pues en este caso podría ser la tuya entonces escoge una billetera con monedas de manera aleatoria para procesar dicha transacción aunque dependiendo de la red pues hay ciertos criterios para escoger tu billetera pues en este caso a veces ellos eligen digamos una billetera por el tiempo que ya lleva así que pues entre más tiempo ya tú lleves en esa plataforma, en ese proyecto pues mayores van a ser las posibilidades que tus monedas puedan firmar esa transacción en otras redes funciona que entre más monedas tengas pues mayores van a ser las posibilidades de obtener una recompensa que sea proporcional a la cantidad de monedas retenidas entonces pues qué debes hacer para invertir en un proyecto de staking primero lo que yo te recomendaría es ir a una página como por ejemplo la de postlist.org que es básicamente como un CoinMarketCap pero de este tipo de monedas y aquí lo que vas a hacer es básicamente comparar entre todos estos proyectos que estás viendo pues dependiendo de tus necesidades digamos aquí vas a ver el interés que te estarían pagando periódicamente lo puedes luego filtrar los proyectos de acuerdo a la oferta disponible a la valoración del mercado a cuánto volumen han estado moviendo para que también detectes si de verdad es un proyecto muerto o es un proyecto que está activo eso creo que es muy importante para como herramienta de filtro para que luego tú vayas viendo de acuerdo a las necesidades y si son proyectos serios y lo segundo ya luego que tú dentro de todo este universo hagas tu filtro pues lo que te recomiendo es entonces que a esos proyectos que realmente te llamaron la atención pues vayas a sus redes sociales o busques digamos en internet la opinión de expertos o de más usuarios para saber si efectivamente es un proyecto serio que si están pagando lo que han prometido y que si tiene una buena proyección en el mercado para hacer este análisis pues a propósito yo les recomiendo que yo hice recientemente un video sobre los 7 tips para detectar fraudes de ICOs básicamente yo lo que te recomendaría es que vayas veas este video y sigas esos pasos porque ahí estamos evaluando las ICOs y más o menos son los mismos parámetros que necesitarías para evaluar ese tipo de proyectos pero obviamente ajustados al tema de staking así que pues si todavía no lo has visto creo que puede ser una buena herramienta de inicio y luego pues cuando ya estés convencido que quieres efectivamente invertir en staking de esa moneda pues debes ingresar a su página oficial y configurar la billetera comprando pues sus monedas y dejándola lista haciendo toda la configuración para operar y pues efectivamente luego obtener esas recompensas entonces bajo todos estos parámetros que te he venido mencionando qué proyectos interesantes para comenzar a investigar tú podrías ver en el mercado en estos momentos bueno el primero que podríamos ver o tal vez el más popular es NIO este pues es un ecosistema como la mayoría de nosotros sabemos que quiere ser como una versión mejorada de Ethereum y es tal vez pues el más conocido de este tipo de proyectos de staking si mantienes tus monedas de NIO ellos te van a pagar las recompensas en gas la cual pues es la moneda interna de esta plataforma se cobra una tarifa de gas cada vez que alguien altera o crea un activo en la cadena de bloques de NIO luego gas paga a quienes desarrollaron esa acción y el resto se distribuye de manera proporcional entre los participantes de NIO entonces entre más tokens de NIO tengas en staking pues más gas vas a ganar por cada pago no necesitas tener a una billetera conectada constantemente en la red de NIO para ganar gas lo cual pues en realidad hace a NIO muy atractivo entre digamos muchos proyectos porque pues es fácil de utilizar para las personas que quieren comenzar a generar ingresos pasivos ya que no van a tener como esta dependencia NIO en promedio para que tengas una idea está recompensando a los stakers con un rendimiento anual entre un 4 y un 6% si deseas digamos hacer un cálculo ya preciso de tu nivel de ganancias basados en las monedas que tengas de este proyecto pues te recomiendo entonces que vayas a esta página a neotubegas.com y básicamente tú pones acá el número digamos que tenemos no sé 300 monedas de NIO entonces le das calcular y ahí te va a dar entonces el estimado en días, semanas, meses, años lo que sería el retorno teórico y el verdadero de acuerdo a las condiciones actuales de mercado entonces ahí ya puedes básicamente hacer tus propios cálculos muy bien otro proyecto también muy interesante es LISC este ecosistema también es muy similar a Ethereum en digamos en esos tipos de servicios pero la gran diferencia es que ellos permiten a los desarrolladores crear aplicaciones descentralizadas utilizando el lenguaje JavaScript el cual es uno de los lenguajes de programación más utilizados en el mundo haciéndolo más fácilmente adaptable y de mayor masificación LISC utiliza la prueba de participación delegada entonces los mejores 101 delegados son los que van a poder crear bloques lo que significa que son los que van a poder obtener las recompensas y luego ellos los van a distribuir entre todos los usuarios devolviendo entre un 6.25% a un 100% de sus ganancias dependiendo del delegado de hecho si tú estás interesado te recomiendo ir a esta página earnlists.com aquí vas a ver como el paso a paso de cómo configurar tu billetera cómo comprar incluso tienen una sección muy interesante de preguntas y respuestas y también tienen este listado que es como la piscina de recompensas de acuerdo a los delegados y pues aquí vas a ver como el porcentaje de ganancia que ellos están distribuyendo la verdad es que está muy interesante porque está actualizado al 3 de mayo y eso te va a dar como una idea de cuánto nivel de ganancia podrías obtener si deseas ingresar a esta red muy bien y el tercer proyecto muy interesante también de este tipo es ARK yo pues anteriormente he hablado sobre este ecosistema que más que una moneda quiere ser como ese puente entre sistemas de blockchain y otros distintos incluso pues en áreas tradicionales a través de esta tecnología inteligente que ellos le llaman como smart bridge lo que buscan ellos precisamente hacer como dar un servicio muy rápido y escalable sin importar el tipo de plataforma que estés utilizando al igual que LISC ARK utiliza su sistema de participación delegada que depende entonces de votantes o sea de usuarios como nosotros y de delegados que son los que finalmente van a tomar las decisiones y van a procesar las transacciones los usuarios votan por 51 delegados que son los que van a crear pues nuevos bloques los delegados elegidos pues validan las transacciones reciben las recompensas y luego las distribuyen entre los usuarios de acuerdo digamos al criterio que tienen así algo muy similar como lo que te venía mencionando de LISC una ventaja también es que puedes recibir las recompensas sin tener que tener tu billetera en línea o conectada siempre y cuando pues envíes tus votos ya básicamente has hecho entonces tu parte y pues estarías ya ganando tu participación incluso para almacenar ARK lo puedes hacer en hardwares como por ejemplo el de Ledger Nano S y pues votar directamente desde el dispositivo para los que todavía no conocen esta billetera hardware pues les recomiendo el tutorial que tengo en las criptoclases que pues la verdad es muy fácil y te va dando como el paso a paso de cómo hacer la configuración muy bien los pagos también aquí pues van a variar según las ganancias y los porcentajes de los delegados una buena cifra para inversionistas serios que se registran está más o menos entre un 10 a 12% de acuerdo a la investigación que he hecho entre los usuarios de esta red existen muchos más proyectos en realidad de este tipo que son muy interesantes que luego tú podrías analizar de acuerdo digamos a este a esta página que te he dado donde está casi todas estas criptomonedas entre los que incluso se encuentran proyectos como el de Redcoin el de PIFX el de incluso Cardano Decred Neblio OKCash Stratis en fin ya luego tú puedes hacer tu propia investigación y como te digo pues te puedes apoyar mucho en esta página para que puedas hacer como tu filtro pues que es como un CoinMarketCap que te da como esa idea la verdad es que me hubiera gustado hablar de todos estos proyectos pero hubiera sido un video casi de una hora y pues no los quiero aburrir ahora sí entonces pasemos a la segunda forma efectiva de generar ingresos pasivos en el mercado cripto se trata de los Master Notes en esta herramienta tal vez no voy a extenderme muchísimo ya que pues creo que lo cubrí suficiente con las entregas que hice anteriormente donde pues hice dos videos el primero pues en este en la cripto clase número 23 pues explico qué son los Master Notes los detalles básicos y pues cómo empezar a operar y en este básicamente doy un top 5 de esos proyectos pues que les veo una muy buena proyección así que si todavía no lo has visto pues te recomiendo que le eches un vistazo pero una explicación simple tal vez para las personas que apenas están iniciando en nuestro canal pues sería la siguiente un Master Note es como un nodo sí como un nodo lleno de criptomonedas o más exactamente una billetera en tu computadora que lo que hace es guardar una copia completa de toda la cadena de bloques de la plataforma que tú estás operando en tiempo real y siempre va a estar activa es decir las 24 horas del día y en funcionamiento para realizar ciertas tareas con el fin entonces de obtener una recompensa algunas de esas tareas normalmente son como las que ves aquí en pantalla hacer transacciones instantáneas aumentar la privacidad de las transacciones participar en la gobernanza y la votación es decir en las decisiones de manera democrática en estas redes habilitar el presupuesto y ayudar con el sistema de tesorería y entonces esto te da como toda una idea de qué es lo que básicamente si tú decides correr un Master Note pues estarías haciendo en estas redes los proyectos de Master Note tienen dos diferencias claras pues que le he detectado la primera es que ¿cuántas monedas finalmente son las que vas a necesitar comprar para hacer una inversión inicial para poder correr entonces un Master Note y obtener digamos un pago entonces las monedas son muy diferentes algunos proyectos piden 10 mil otras 5 mil en fin cada proyecto tiene como su criterio propio y la segunda es la capacidad de hardware requerido para ejecutar diferentes nodos también pues puede variar ligeramente algunos te piden un computador de ciertas características otro un software es decir para eso entonces lo que yo te recomiendo es ir directamente a la página oficial de esos proyectos y saber exactamente qué es lo que te van a requerir por ejemplo un proyecto como Dash te exige mil monedas que a precio de hoy estaríamos hablando de una inversión inicial de 233 mil dólares y un proyecto como PIVX te exige 10 mil monedas lo que significaría que a precio de la moneda de hoy estaríamos hablando de una inversión inicial de 18 mil dólares yo sé que pues obviamente estos precios son muy altos para una inversión en un activo digital o un negocio en internet pero también hay muchos proyectos más económicos y que te pueden generar incluso un mejor nivel de retorno como por ejemplo Smart Cash que sigue en aumento y que pues por cierto lo menciono es uno de los que recomiendo en el top 5 en el video que te estoy recomendando y pues esto te pide solamente 10 mil monedas que pues a precio de hoy estaríamos hablando de 680 dólares y tiene en realidad un nivel de retorno muy interesante casi un 50% entonces si deseas trabajar en Masternodes lo que te recomiendo es precisamente que arranques por dos páginas la primera es esta Masternodes Online la cual es también como el CoinMarketCap pero para los Masternodes aquí puedes hacer todo el filtro de acuerdo a la valoración al volumen de mercado al nivel de retorno como te venía mencionando a los nodos que eso es muy importante para ver si realmente hay una actividad en el proyecto es decir si no es un proyecto muerto y la otra página que te recomiendo es ya mucho más a nivel profesional es la de Masternodes.pro esta te da como herramientas adicionales de estadística de mantenimiento de también te comenta de cuáles son los proyectos que se vienen y los puedes ir analizando para luego pues aprovecharlos una vez arranquen entonces lo que yo haría digamos si fueras tú y estarías como interesado en este tipo de proyecto sería básicamente mezclar los dos universos y eso pues podrías tener como un mejor criterio o todas las herramientas para hacer un mejor análisis solo un punto adicional porque creo que pueden haber personas que pueden tener como esa duda en estos momentos entonces ¿cuál es la diferencia entre staking y los Masternodes? bueno un Masternodes es la combinación precisamente de una billetera para hacer staking con un servidor conectado así que es luego ese servicio que tú le vas a estar prestando cuando conectas tu computador con toda la cadena de bloques de esa plataforma que estás operando esa es yo creo que básicamente como la diferencia entre un staking que entonces es un staking pero con un trabajo adicional técnico que son esas tareas que te estuve mencionando anteriormente muy bien y la tercera forma de generar ingresos pasivos en este mercado cripto es mantener monedas que te hagan generar o que te paguen digamos dividendos regularmente esta opción en realidad es yo creo que es la más fácil porque necesitas hacer mucho para recibir un ingreso extra solo necesitas encontrar buenas criptomonedas que paguen dividendos periódicamente y pues que tengan proyectos serios hay muchas de estas monedas pues que te pagan dividendos pero pues no todas en realidad valen la pena comprarlas o mantenerlas pero supongo pues que debes estar preguntando entonces bueno entonces cuál es la diferencia porque pues también son como tienen muchas cosas similares cuál es la diferencia entre staking y este pago de dividendos bueno la gran diferencia es que pues no necesitas tenerlas en tus billeteras si para acceder a los pagos ya que pues normalmente lo que haces es tenerlas en las plataformas de intercambio y también a partir de ahí es que vas a recibir estos pagos ejemplos muy buenos para invertir de este tipo de monedas son nuevamente tenemos a NIO ya que pues tú básicamente puedes tener esta moneda en la billetera por ejemplo de Binance o de Qcoin y ahí pues ellos te van a estar depositando periódicamente estos dividendos de hecho otro buen ejemplo es la criptomoneda a propósito Qcoin ya que pues al mantener esta moneda en la plataforma de ellos o es como digamos lo que ellos llaman Qcoin shares o Qcoin acciones o participaciones pues vas a recibir un bono del 50% o digamos el dividendo diario denominado en ese bono Qcoin entonces lo que haces es obtener el 50% de las ganancias por las tarifas por transacción de esta plataforma por cierto si deseas abrir una cuenta en Qcoin o en Binance en la descripción de este video aquí abajo puedes encontrar los enlaces de estas plataformas para que ingreses de forma segura y además pues vas a estar contribuyendo a nuestro canal de antemano les agradezco a todos por el apoyo y otro proyecto también muy interesante es 10x el cual pues tiene un programa comercial que la verdad me ha llamado mucho la atención en el que ellos como que lo que hacen es manteniendo tus monedas pero luego digamos si tú obtienes una tarjeta de crédito con ellos te van a pagar un 0.25% del total gastado en recompensas es básicamente como funciona ahora la mayoría de nuestras tarjetas de crédito en donde digamos tú estás consumiendo y ellos te pagan en recompensa o te devuelven parte de ese porcentaje que tú has gastado con esa tarjeta pero lo que me parece interesante de este ejercicio comercial es porque pues ves que es una tarjeta como ves acá es una tarjeta Visa lo cual pues es muy interesante porque es como esa mezcla entonces entre el blockchain o las criptomonedas ahora con medios de pago tradicionales lo cual pues creo que es lo que muchos estamos buscando en estos momentos para masificar esta revolución tecnológica y es la combinación entonces de estas plataformas tradicionales ahora con el blockchain veremos pues como este ejercicio o este lanzamiento pues en realidad puede hacer un buen experimento en términos comerciales en el mediano plazo y el último ejemplo es Cryptopia Features este es un token de pago de dividendos de la plataforma Cryptopia que tal vez muchos conocen es básicamente como la de Qcoin pero en esta plataforma ellos lo que distribuyen es el 4.5% de los ingresos mensuales obtenidos por su negocio de las transacciones en proporción pues a la cantidad de monedas que tú tengas de ellos ahora Cryptopia yo en realidad te lo digo honestamente solo te lo estoy dando como un ejemplo de este tipo de monedas que pagan dividendos pero sinceramente yo en estos momentos no la recomendaría como inversión porque número uno me parece que está sobrevalorada es decir si vemos el precio actual está en los 766 dólares y pues ha tenido una gran caída últimamente y dos su plataforma pues como puedes darte cuenta en CoinMarketCap solamente ha movido en las últimas 24 horas 5 millones 500 mil dólares lo cual pues obviamente no muestra mucha actividad y otro tema pues que también me preocupa es que el volumen movido de la criptomoneda como tal pues es solo de 2 mil dólares lo cual pues es obviamente preocupante es decir que quiere decir que no es un proyecto con mucho movimiento y pues la verdad es un poco arriesgado solo para darte una idea si para ponerlo en perspectiva una plataforma como la de Qcoin tiene un volumen de mercado de 22 casi 23 millones de dólares volumen de mercado en las 24 horas y tiene un precio de solo 2 dólares entonces obviamente esto te puede mostrar que hay grandes diferencias y pues cuál proyecto podría ser mucho más atractivo para tu portafolio muy bien esto es todo lo que tenía para compartirles en esta entrega y pues espero que haya sido realidad muy interesante para todas las personas que han estado buscando como formas inteligentes de generar ingresos pasivos porque pues siento que en estos momentos es un tema como muy necesitado de acuerdo a la quietud en el mercado en el que estamos lo bueno de este tipo de alternativas de inversión es que pues obtienes básicamente como una doble ganancia por un lado la valoración en el precio de la moneda y por el otro pues las recompensas o dividendos periódicos que recibes por mantener estas monedas en tu portafolio desde este punto de vista pues creo que para todos suena muy atractivo este tipo de negocios donde estamos ganando por lado y lado sin embargo así como en las ICO en estos tres modelos de negocio existen muchos proyectos basuras o estafas en los que podrías perder mucho dinero así que mucha atención con eso por eso es que mi principal recomendación es contemplarlas así como una excelente alternativa para diversificar tu portafolio y generar pues algo de ingresos pasivos en estos días de mucha incertidumbre o de mucha quietud tomando las medidas obviamente necesarias y siguiendo los parámetros de evaluación que te estuve mencionando en los proyectos por ejemplo de ICO en ese video que te compartí anteriormente de esta manera pues yo creo que vas a ir como paso a paso mucho más blindado y con un mejor nivel de confianza para luego tomar una mejor decisión antes de despedirme pues quisiera entonces saber si ustedes también han invertido en algún tipo de proyectos de este tipo en los de staking o los de master notes o en los de pago de dividendos y la verdad es que en estos momentos siento que tu aporte sería muy valioso ya que nos va a ayudar nos va a ayudar a toda la comunidad de Invemania a saber qué tipo de proyectos sólidos y serios y con una gran proyección existen en estos momentos y que pues lo podríamos también ajustar a nuestras líneas de inversión yo creo que pues sería como un excelente ejercicio si les ha ido bien o no les ha ido tan bien todas estas recomendaciones me encantaría verlas en los comentarios ah y si te gustó este video regálanos un like y compártelo entre todos tus amigos para que más personas se puedan beneficiar y si todavía no te has suscrito decidete una vez a formar parte de nuestra gran familia Invemania muchas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto chao y si te gustó este video